Donde está la noticia, 1 y 20 de la tarde. Nos trasladamos en vivo al Parlamento Nacional. Continúan reacciones con respecto a la denuncia contra el congresista José León, ¿no? De Perú posible, el caso del hallazgo de esta droga en Trujillo. Alex Vigo, buenas tardes, adelante. Efectivamente, Nicolás, continúan las reacciones sobre este tema que vincula a el congresista José León con una red de narcotráfico. Y entre otros temas, otras novedades que se han surgido hoy en el Parlamento Nacional, Nicolás te comento, esta moción de orden del día presentada por la congresista Marta Chávez y por el congresista Juan José Díaz Dios, en la que da cuenta de que a la fecha, de manera mensual, Alejandro Toledo, expresidente de la República, viene recibiendo aproximadamente 122 mil soles, aproximadamente de parte del Congreso de la República. Esto se ve representado en 300 galones de gasolina, en el costo por el alquiler de una oficina, asesores, vehículo oficial, entre otros beneficios logísticos que representan un gasto de 122 mil soles. Nicolás, a través de esta moción de orden del día, ambos parlamentarios están pidiendo que este tema se ventile en el Pleno del Congreso de la República y que pueda ser suspendido estos beneficios, dado por dos motivos, principalmente la actual situación del expresidente de la República, quien se ve, viene afrontando algunas denuncias por enriquecimiento ilícito, y debido a que él no vive en el país, y bueno, 300 galones de gasolina, deja mucho que pensar, ¿no? ¿Cuál sería el destino de esta importante cantidad, Nicolás? Vamos a escuchar algunas de las reacciones de parte del congresista Juan José Díaz Dios, Teófilo Gamarra de Gana Perú, y también del congresista Enrique Huón, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Adelante. Es un tema de coherencia, ¿no? Si nosotros estamos, como Congreso, por unanimidad, aprobando un informe que da cuenta de graves irregularidades del señor Alejandro Toledo, e incluso pedimos al Ministerio Público de ser investigado por lavado de activos, no es coherente, pues, que luego resulte el Congreso pagando 120 mil soles mensuales al expresidente, tanto en los 300 galones de combustible, una persona que no vive en el Perú, además de gasto de oficina, de gasto de asesores. Nosotros somos respetuosos de la institución presidencial, y creo que quienes han llegado a ocupar la más alta magistratura, de hecho, tienen que recibir algunos beneficios por parte del Estado. No obstante, evaluando la situación esporádica del señor Toledo en el Perú, habría que replantear este tema. Con el cuestionamiento que hay, con este informe sobre el Coteva, de la Comisión de Fiscalización, yo creo que él, pues, no reside aquí, no tiene necesidad de una oficina, de personal, este es un gasto que debemos tratar de que ya no se efectúe, ¿no? Porque es un ahorro, porque si no nos infla también nuestro presupuesto del Congreso. Bien, efectivamente, Nicolás, como tú hacías mención a las diferentes reacciones y denuncias contra el congresista José León, quien está vinculado por este caso el hallazgo de droga en un inmueble de su propiedad, que era alquilado a un sujeto de nacionalidad mexicana, donde se encontró más de siete toneladas de cocaína. Hoy, el congresista Héctor Becerril ha presentado un documento de registros públicos en el cual aparecen siete viviendas, siete propiedades, que no estaban a nombre del congresista Héctor Becerril, sino a nombre de su esposa. Y esto, el congresista Héctor Becerril ha indicado que se presta a muchas suspicacias. Vamos a escuchar las declaraciones del miembro de la Comisión de Fiscalización. El año 95 cambia su régimen patrimonial conyugal a bienes separados. También hemos conseguido documentos de la SUNARP, de registros públicos, donde acá, por ejemplo, tenemos siete bienes inmuebles a nombre de su esposa. Aparte, tiene tres bienes más que no están inscritos, incluido el de Huanchaco, que no está inscrito en registros públicos. Algunos colegas manifiestan que esto va a ética. Ética no ve delitos, y esto es un delito. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir que se forme una comisión investigadora multipartidaria para ver netamente el tema de José León. Y si ahí también hay otros casos involucrados, también habría que esta comisión comenzara a investigar. Para finalizar, Alex, ayer, para recordar también el Pleno de la Representación Nacional, decidió algunos temas importantes. Por ejemplo, ahí hay fecha para la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, viernes 12 de septiembre, es decir, en una semana, a las 3 de la tarde, fueron vistas las mociones presentadas por Fuerza Popular y Concertación Parlamentaria, Acción Popular Frente Amplio y Perú Posible. Y a propósito del partido de la Chacana, también, finalmente, el Pleno aprobó el informe que recomienda denunciar al expresidente Alejandro Toledo. Efectivamente, Nicolás, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, tendrá que afrontar el próximo viernes un pliego interpelatorio de aproximadamente 60 preguntas. Lo que ha llamado la atención de muchos periodistas, incluso de algunos parlamentarios, es que la sesión haya sido programada para el próximo viernes a las 3 de la tarde, teniendo en cuenta que las interpelaciones son jornadas muy amplias, no suelen iniciarse en horas de la mañana, 9, 10 de la mañana, pero ese día han sido citados todos para las 3 de la tarde. Correcto, correcto, y además muy pegado al fin de semana, también, ¿no? Bueno, y el caso Toledo por presunto delito de lavado de activos, recordemos, por el caso de Coteva, y el informe fue presentado por la Comisión de Fiscalización. Alex, muchas gracias, muy amable. Ok, Nicolás. Así están las cosas.